No debe existir temor de aquellas empresas que declaran sus ingresos, por lo que el gobierno busca es revisar la ley de justicia tributaria y exoneraciones fiscales, precisamente para obtener un equilibrio que atienda las obligaciones del pueblo. El país toca construirlo a todos y nosotros, en este caso su servidora en representación de la presidenta, pues impulsa la política económica desde el gabinete económico, pero también la política fiscal desde la Secretaría de Finanzas. Y nosotros hemos tenido la oportunidad de evaluar el gran desequilibrio entre la recaudación, las exoneraciones, el pago de la deuda y las necesidades presupuestarias, especialmente en el sector salud, en el sector educación, en el sector energía, que son infinitas y toca resolver. La presidenta Castro en cadena nacional de radio y televisión anunció que es necesario mejorar los ingresos y eliminar los privilegios para algunos sectores. Yo creo que esas revisiones le deben provocar temor a quienes evaden o a quienes acaparan o a quienes han hecho especialmente del sistema que ha privado económico su gallinita de huevo de oro para enriquecerse. A la gente decente, a la gente que tiene moral pública, a los empresarios y a los inversionistas que los hay en el país, que están dispuestos a apoyar al gobierno para generar mejores condiciones para la ciudadanía, creo que no, creo que van a acompañar al gobierno en el proceso. No es una tarea fácil porque en el país muchos empresarios se coludieron con las estructuras de corrupción en el pasado gobierno y ahora incluso somos el segundo más corrupto en Centroamérica y debemos superar esa grave percepción de la comunidad internacional. La corrupción es consustancial al sistema. El presidente está preso por narcotráfico y por tráfico de armas y va a ser juzgado en Estados Unidos. Y como bien se planteó en el informe de la presidenta ayer, se llevaron preso al presidente del régimen, pero su estructura criminal que privó durante 10 años, que defraudó las finanzas públicas, que nadie sabe dónde están los 20 mil millones de la deuda pública que nos obliga a pagar a nosotros 145 millones diarios. O sea, esa estructura está montada y toca hacer el desmontaje y el desmontaje no se hace en 12 meses, no se hace en 12 meses. El gobierno a toda costa buscará recuperar ingresos tributarios y fiscales para hacerle frente a la pesada carga que heredó de lo que llaman el narcogobierno, porque además de contar con un presupuesto el más alto de la historia de 392 mil millones de lempiras, debe cumplir con propuestas sociales en favor del pueblo. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Gerson López en cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado.